Hola, el día de hoy vamos a registrar un usuario, sea para adultos, sea para profesores o alumnos. Vamos a probar primero en la plataforma de alumnos o en público en general. Presionamos aquí clic, iniciar sesión, nos va a aparecer el panel y le damos aquí registrar nuevo usuario. Aquí van a poner, automáticamente les va a aparecer un correo, es personalizado. Ustedes pueden quitar y pueden poner el nombre que quieran, como por ejemplo este. Ponemos la contraseña, no importa la contraseña, pero si les pedimos de favor que no supere los 30 caracteres el nombre y que está superior a 8 caracteres la contraseña por seguridad, es una recomendación. La plataforma les permite registrar cualquier contraseña. Si no quieren registrarse, simplemente presionas aquí y te regresa a una página segura. Vamos a darle en siguiente, nos va a aparecer este diálogo y automáticamente aparecen los términos y condiciones de Cabalancho de MX. Los invitamos a que defiendan su derecho de consumidor y los lean todos. Suele sufrir un pequeño delay debido a ser mucho texto. Una vez leído, aceptamos y listo, tu cuenta ha sido creada. Y aquí ya salen los apartados a dónde quieres ir o de dónde provienes. Yo si quiero le puedo dar en maestros a cuente que nos pide la contraseña de ingreso. En ese caso no la pide porque ya la desbloqueamos. No pasa nada. Los alumnos que intenten hacer esto les va a aparecer. Nosotros no porque hemos utilizado la misma aplicación sin cerrar una y otra vez. Aquí ya están mis datos y vamos a Inicio. Para volver atrás simplemente le damos aquí y salir de plataforma, le damos un clic y nos regresa a la página que estemos anteriormente. Va a aparecer otro apartado aquí para que te brinque directamente a la página de Inicio. Y evites hacer todos estos clics. Así pueden conocer un poquito más de cómo es este diálogo. Aquí ya ponemos nuestro usuario y podemos comenzar. Muy bien, este ha sido el tutorial de plataforma.